Bienvenidos a Noticias 22, viernes 13, cabalístico, La Superstición se hace presente esta noche. De esto vamos a platicar en un ratito. Además, les vamos a hablar también de una de las películas mexicanas más esperadas, Ruido de Natalia Beristán, que ya está disponible en la plataforma Netflix. Gran película, no hay que perdérsela. Una historia desafortunadamente inspirada en hechos reales. Y tenemos más cosas que compartir con ustedes. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis. En la traducción de lenguas de seña mexicana. Y vamos a arrancar con un encuentro muy interesante que tiene que ver, sí, con cultura, pero en general con el futuro de las sociedades. Sí, en una reunión de diplomáticos que están ahí presentes para hablar del futuro de las comunidades, el futuro de la cultura. Intercambiar puntos de vista sobre el Estado actual y las perspectivas a futuro en los ámbitos político, económico, social y cultural de nuestro país es uno de los objetivos de la 34ª reunión de embajadores y cónsules en la Ciudad de México. Este evento anual que se realiza desde 1989 tiene como objetivo central analizar los desafíos y oportunidades del entorno global y los avances de la acción internacional. El nuevo concurso de ingreso a las ramas diplomáticas del Servicio Exterior Mexicano. Además, el cuerpo diplomático se reunió con los titulares de las secretarías de Estado y de varias dependencias de la Administración Pública Federal para trabajar de manera conjunta. Noticias 22, Alberto Aranda. Nueva York celebra el centenario de uno de los máximos exponentes de una manifestación artística que aún ahora tiene muchos ecos. Muchísimos ecos. El arte pop. Veamos de quién se trata. En 2018, más de 400 obras de Roy Lichtenstein entre pinturas, esculturas, dibujos, grabados y fotografías fueron donadas al Museo Whitney por parte de Dorothy Lichtenstein, viuda y presidenta de la fundación que lleva el nombre del pintor estadounidense. Desde entonces, se había especulado con la idea de que el estudio del pintor pasara a manos del Whitney Museum of American Art, institución que apoyó el arte de la generación a la que pertenecía Lichtenstein. En febrero de 2022, la viuda del pintor y el director del Museo Whitney, Adam Weinberg, anunciaron la donación del recinto que ahora albergará el programa de estudio independiente que dirige el museo. El estudio de ladrillo rojo de 9.000 pies cuadrados se ubica en la calle Washington del Greenwich Village en Nueva York y fue el estudio en donde el artista trabajó entre 1988 hasta su muerte en 1997. El edificio de tres niveles fue construido en los años 20 del siglo pasado y albergaba un taller de metales. En 1987, fue adquirido por el pintor. La renovación del estudio estará a cargo del despacho arquitectónico Johnson & Marty y su apertura conmemorará el centenario del natalicio de Roy Lichtenstein. En principio fue poeta, profeta, pacificador de los pueblos y quien llevó la agricultura en el panteón egipcio. Después, la historia cambió. Justo ahora descubren en Egipto la tumba del dios de los muertos. La tumba del dios egipcio Osiris ha sido descubierta en la orilla oeste del río Nilo. Osiris es considerado como el dios de los muertos y del inframundo, siempre representado con una piel verde brillante y barba de faraón. De acuerdo con el sitio de Arqueologies, la tumba de Osiris está a 3.5 metros de profundidad, por lo que los científicos tuvieron que hacer uso de una larga escalera para poder bajar a ella y llegar al llamado inframundo. En la sala funeraria, los arqueólogos vieron figuras talladas de demonios que sostenían cuchillos y que representaban a los guardianes que protegen el cuerpo del difunto en el más allá. María Álvarez, líder del equipo de arqueólogos, señaló que la tumba descubierta era de gran importancia para conocer el contenido de las cámaras funerarias que eran protegidas por Osiris, ya que contienen muertos imperturbables que han dormido su sueño eterno bajo la atenta mirada de Osiris. La mitología egipcia afirma que Osiris fue asesinado por su hermano Seth, quien conspiró con otros para ahogarlo en el río Nilo y luego desmembrarlo en 14 pedazos, que fueron exparcidos por todo el imperio egipcio. Sin embargo, su esposa Isis buscó en la tierra a su esposo y lo reconstruyó a través de su magia en el transcurso de 12 días. Osiris terminó por conquistar el mundo del más allá y se convirtió en juez soberano y supremo de las leyes del mat, es decir, las leyes que rigen la armonía y el equilibrio en la civilización. La profecía dice que al reunir las piezas del dios difunto, la magia de su esposa Isis se hará presente nuevamente para otorgarle a Osiris una resurrección temporal. Noticias 22, Alberto Aranda. Ahora vamos con teatro. Tercera llamada para el reencuentro de los amantes de las artes escénicas. Hasta el domingo 5 de febrero, el Teatro Orientación Luisa Josefín Hernández del Centro Cultural del Bosque recibe el Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro, un punto de referencia para los creadores escénicos independientes del país desde mediados de la década de los 80. Se ha convertido en un fenómeno social. más allá del arte y de todo, te digo, es un encuentro de seres humanos. La única línea es que esté buscando todos la excelencia, pero puede ser cualquier propuesta, cualquier género, siempre ha sido igual, lleno, lleno con muy buenas propuestas teatrales porque no es, también es heterogéneo. Entonces, es un arco iris de posibilidades de géneros teatrales. En esta su trigésimo quinta edición participan 42 propuestas artísticas diferentes de toda la República. Su intención primaria, además de promover el quehacer escénico, es reunir a una gran cantidad de colectivos teatrales para que muestren su trabajo e intercambien experiencias entre sí. La selección es como la entrada a esto. Es gratis, es eso. No, es voluntario porque por mi voluntad no voy a prender el celular, por mi voluntad lo voy a respetar, por mi voluntad no voy a estar comiendo ni hablando ni guau, ¿no? Dentro de las cláusulas cuando hacemos nuestra poca difusión es alto nivel artístico. Si tú consideras que tu puesta en escena tiene un alto inscribes, pero al único que no engaña es uno mismo en el escenario. Todas las funciones se realizarán los viernes a las 5, 6.30 y 7.30 de la noche, los sábados a las 12, a las 4, a las 5 y a las 6.30. Por último, los domingos las citas a las 12, a la 1, a las 4 y a las 6.30. Para consultar la cartelera, visite la página de Facebook o la página web del Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO México o bien los sitios de la Coordinación Nacional de Teatro de Limbaal. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Sigamos recorriendo el mundo con esta propuesta que reúne cuestiones muy interesantes, Laura. Sí, son historias, son geografías que convergen iluminadas por la luz del Nácar. Por primera vez en la historia se pueden observar tres conjuntos de enconchados en un mismo espacio. Se trata de la exposición Luz del Nácar Reflejos de Oriente que reúne la colección real del Museo del Prado, la colección del Museo de América y la privada de los Duques de Moctezuma. Son fascinantes, cada vez que las ves te fascinan más. Es una oportunidad de verdad increíble de poder estar aquí contemplando estas obras de arte. En ese momento México estaba recibiendo todo el Galeón de Manila, todo el mundo oriental, pero todo el mundo también europeo, occidental, y se estaba produciendo una globalización siendo la capital quizás de la monarquía hispánica en ese momento que se reflejan en estas obras. Las colecciones se atribuyen al taller de los González basando sus ilustraciones en intelectuales como Sor Juana Inés de la Cruz o Carlos de Sigüenza y Góngora. Por primera vez se exhiben sin marco y unidas. Aunque son piezas sueltas, si tú las ves sueltas y no las ves en un entorno de secuencia que te está transmitiendo la historia de la conquista de México, no puedes llegar a entender por qué las batallas, por qué los personajes, por qué los aliados indígenas, por qué aparece Doña Marina, por qué aparece Moctezuma, el encuentro entre Gran Cortés y Moctezuma, la ciudad de México dibujada. Otro gran acierto de la exposición es el mostrar la parte trasera de la colección de los duques de Moctezuma. También podemos encontrar una batea lacada mexicana donde se ve claramente la influencia oriental en el arte mexicano. La luz del NACA Reflejos de Oriente abrirá sus puertas hasta el próximo 25 de mayo. Desde el Museo de América para Canal 22, Francina Islas, corresponsal. Es momento de hacer una pausa brevísima. Inclusive al regreso vamos a ir por qué no al espacio. Hay unos hallazgos interesantes, revelaciones del telescopio James Webb, nada menos. Regresamos. La transformación avanza por la voluntad de la mayoría del pueblo de México. Antes el gobierno estaba al servicio de los poderosos, protegía los intereses de los de arriba y saqueaban el patrimonio de la nación. Ahora es el gobierno del pueblo y para el pueblo y primero van los pobres. Se combate la corrupción y se defiende la soberanía. Tenemos al segundo mejor presidente evaluado de todo el mundo y tenemos mucho pueblo. Sigamos con esperanza transformando la patria que soñamos para la felicidad de nuestros hijos y nuestras hijas. Morena, la esperanza de México. Esta semana no se pueden perder al Garabía TV porque vamos a hablar de una práctica que muchos consideran atávica, tradicional, un poco ya también como retrógrada que es el... apellido de casada, señora... ¿Cómo te llamas tú, Pilar? No, si yo soy soltera. ¿De qué pasa? ¿Tú? Yo también, soltera, siempre jamás usé apellido de casada. Usted que nos está viendo, lo use o no lo use, véanos este viernes en Algarabía TV. Viernes, 21 a 30 horas. Un golpe de estado teñirá el país de dolor y oscuridad. En una hora grandísima. Yardiza Brasileira. Aunque a ellos ni un golpe militar les truncará su pasión por vivir. La alegría y el sentido de vivir teríamos que salir otra vez por el mundo. Al otro lado del paraíso. Dirección, André Rizzo. En Cinema 22, Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 23.30 horas. En Chamuco TV comenzamos temporada con un invitado internacional de lujo. Ni más ni menos que Rafael Correa, una de las figuras emblemáticas de la primera oleada progresista de América Latina. Un gran estadista y un intelectual importante. Ha sido yo. Yo creía que estaba hablando de alguien más, pero muchas gracias, muchas gracias por esta invitación y un inmenso abrazo a México. No se lo pueden perder y no se olviden del club de YouTube que se puso buenísimo. Chamuco TV. Domingo, 20.30 horas. La Compañía Nacional de Teatro se renueva. La Compañía Nacional de Teatro realizó una renovación inédita de su elenco y sus talleres escenotécnicos. Entre los nuevos integrantes se encuentran 15 nuevos profesionales en la actuación. Tuvo la mayor renovación que había habido. Ingresan 18 nuevos integrantes a la Compañía Nacional. La gran mayoría son actores, pero también hay músicos dentro de la Compañía Nacional residentes y también hay jefes de los talleres escenotécnicos. Cada dos años la compañía lanza una convocatoria pública a nivel nacional para renovar algunos de sus integrantes. Esta modificación se da de acuerdo con las categorías de actores con las que cuenta y la instancia que estos pueden tener en la dependencia según su trayectoria profesional. Después de un proceso de selección, este año se integraron actores y actrices procedentes de ocho estados de la República, así como el músico residente Yuriev Nieves, el coordinador escenotécnico del taller de vestuario, peluquería y maquillaje Gabriela Ancira Guarneros y Paola Arenas como coordinadora del taller escenotécnico de Traspunte. Hay una diversidad, hay un espíritu nacional, hay un espíritu de abrir, de poder conformar un equipo que sea, digamos, representativo de diferentes estéticas, de diferentes generaciones, de diferentes geografías del propio país. La dependencia también otorgó continuidad a 24 artistas que ya pertenecían. Noticias 22, Karen Rivera. Ahora echemos una mirada a la cinematografía francesa. A partir de hoy y hasta el 13 de febrero vuelve el festival en línea que nos acerca a las producciones más recientes de la joven generación de cineastas francófonos. Nos referimos a My French Film Festival, una iniciativa surgida en 2009 y organizada por Unifrance que llega a casi todos los rincones del planeta. Todas estas películas han sido presentadas en salas de cine a Francia el año pasado. Una gran mayoría de los largos metrares fueron presentados en los principales festivales Cannes, Venecia, Berlín. Para su décimo tercera edición, el festival presentará 27 películas. La selección incluye una gran diversidad de voces, géneros y formatos para todos los gustos. Desde películas animadas como El Cruce, el documental Nosotros o la comedia romántica El Mundo Después de Nosotros. Yo aconsejo al público darse la oportunidad de sorprenderse con nuevos directores. En nuestro país el festival es completamente gratuito y sin límite de visualizaciones. Las películas pueden verse desde ya en el sitio web myfrenchfilmfestival.com o en alguna de las más de 70 plataformas de video bajo demanda que se suman a esta gran fiesta fílmica como YouTube, Cinépolis Click, Filmin Latino y la página del Festival Internacional de Cine de Morelia. Invito a todos los públicos de Canal 22 a conectarse a myfrenchfilmfestival.com o a su plataforma favorita para descubrir hasta el 13 de febrero ocho largos metrajes, 19 cortos metrajes francés con subtítulos español totalmente gratuitos. Para Noticias 22 César H. Meléndez También se antoja y además completamente libre la entrada a esta serie de películas. Bueno, pues la voluntad y perseverancia difumina cualquier frontera. Vean por qué. El hombre con discapacidad que fue seleccionado para entrenarse como astronauta ya se prepara para iniciar el programa de entrenamiento básico de 12 meses en el Centro Europeo de Astronautas en Alemania. John McFall perdió una pierna en un accidente de moto cuando tenía 19 años. Gracias a que por primera vez en la historia se abren las puertas del espacio a candidatos con alguna discapacidad en los miembros inferiores, este inglés de 41 años, medalla de bronce en la carrera de 100 metros de los Paralímpicos 2008 en Pekín, iniciará el entrenamiento de astronautas de la Agencia Espacial Europea. Como se sabe, los procesos de selección para convertirse en astronautas están considerados entre los más difíciles, pues no son suficientes las habilidades intelectuales y psicológicas, sino la condición médica. Por ello, reportó Le Parisien, que se abra la posibilidad a personas discapacitadas, transmite un fuerte mensaje para la humanidad. Podemos hacerlo, exclamó este médico cirujano, que actualmente trabaja en el sur de Inglaterra como especialista en traumatología y ortopedia. Durante estos meses, John McFall tendrá que trabajar para mejorar la comprensión de la Agencia Espacial Europea sobre los obstáculos que los vuelos espaciales presentan para los astronautas con discapacidad física, así como para ayudar a superarlos. Sin duda, este es un proyecto sin precedentes, al que se ha bautizado como Para Astronaut Visibility, pues en el mundo extremadamente preciso de los viajes espaciales, incluso las modificaciones más pequeñas pueden volverse extremadamente complicadas y costosas. Por ejemplo, los sistemas existentes están diseñados para personas de cierta altura y no se sabe si la gravedad tendrá un efecto diferente en una extremidad amputada. Y aunque McFall ya se prepara, habrá que tener paciencia, pues según informó Le Parisien, la Agencia Espacial señaló unos 10 años antes de una puesta en órbita. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Una historia de inspiración y ya que estamos en el espacio, les platicamos que la confirmación de un exoplaneta y sus características replantean las posibilidades de los humanos para evitar, ¿por qué no? otras galaxias. La NASA informó de la existencia de un planeta con dimensiones similares al de la Tierra. El telescopio espacial James Webb detectó un exoplaneta que ahora será conocido como el LHS-475B. Pero, ¿qué es un exoplaneta? resulta que los exoplanetas son planetas que orbitan alrededor de otras estrellas. Ahora sí, el exoplaneta LHS-475B tiene un diámetro prácticamente idéntico al de la Tierra. Se encuentra a 41 años luz. En la constelación de Octans, es pequeño y rocoso. Los investigadores esperan que este hallazgo abra la puerta para estudiar las atmósferas de planetas rocosos fuera de nuestro sistema solar. Hasta el momento no se sabe si el exoplaneta tiene una atmósfera, pero sí que es unos cientos de grados más cálido que la atmósfera, por lo que si se detectan nubes podría llevar a los científicos a concluir que es más parecido a Venus. Noticias 22, Alberto Aranda. Pues no hay que olvidar que este telescopio, bueno, este sistema James Webb, porque es todo un sistema, lo que busca es planetas que pudiesen ser habitados dentro de algunos miles de años seguramente por el ser humano. Pero bueno, mientras tenemos este planeta y muchas cosas que comentar alrededor de él, el poder de la comunicación, de comunicar que tiene el arte nos invita a emprender el éxodo. Para Gustavo Monroy el oficio de la pintura es un ABC técnico que requiere un discurso poderoso. El artista mexicano crónica con su obra los momentos históricos que le han tocado vivir para ofrecer al público una fotografía inigualable. Prueba de esto es su exposición Éxodo. Yo digo que en México se pinta mucho, pero se dice muy poco con lo que se pinta. Es decir, hay muchos artistas, hay extraordinarios pintores, pero algo está fallando en la formación de estos pintores que no nos están educando y no nos están llevando y no estamos teniendo el proceso, los mecanismos para decir cosas interesantes con lo que aprendemos. La muestra presenta por primera vez la pieza Sompantli COVID que toma como referencia el hallazgo de 119 cráneos en 2020 como parte del altar Güey Sompantli y hace un homenaje a los ausentes a consecuencia de la emergencia sanitaria. La exposición incluye piezas de mediano y gran formato que abordan temas relacionados con la migración, el caso Ayotzinapa, la violencia y las fosas de México. La manera como yo abordo los temas y abordo mi trabajo como estudioso de la pintura siempre recurro al pasado para tratar de contextualizar, recontextualizar y retomar temas de la tradición de la pintura que es la que básicamente es digamos la línea rectora de mi trabajo cotidiano. Monroy busca las experiencias pictóricas que invitan a reflexionar y va más allá del arte moderno ligado a lo comercial. En la enseñanza de las artes plásticas que hay como lagunas, como carencias, los estudiantes salen con un afán de fama y de prestigio y de presencia en redes sociales y de éxito económico pero se les olvida que la pintura es un medio para comunicar. Éxodo se exhibe en el Centro Cultural Clavijero en la ciudad de Morelia y está acompañada por el documental El arte como bitácora de la violencia. Se podrá visitar hasta el 19 de febrero. Noticias 22 Karen Rivera Tenemos una muy breve pausa mucho más al regresar. Música contemporánea mexicana por ejemplo no se vayan. Estas son imágenes de Sonora donde este mes de agosto pasaron de una sequía extrema a grandes inundaciones. ¿Pero qué provocó estas lluvias torrenciales? Tienen su origen probablemente en una anomalía es decir en aguas muy calientes en la región de la corriente de California en el mar de Cortés en las costas del Pacífico Mexicano e incluso en el Golfo de México. Toda esta agua se evaporó y el viento la transportó hasta Sonora originando lluvias monzónicas que en esta ocasión alcanzaron de acuerdo a Conagua cerca de 450 milímetros en tres días es decir el 90% de lo que cae en un año. Estos eventos extremos de lluvias intensas o sequías se van a presentar con más frecuencia como un resultado de ese calentamiento. Paradójicamente este año la región norte del país fue severamente afectada por la falta de agua. En el mes de julio se declaró emergencia nacional por sequía severa en México sobre todo en los estados del norte. El norte de México muestra tendencias de largo plazo a la baja por ejemplo Nuevo León Chihuahua sobre todo y en Sonora la situación también mostraba precipitaciones a la baja no tan marcadas como en el estado de Chihuahua pero sí a la baja. Los eventos extremos han incrementado también en otros lugares del mundo. En junio lluvias monzónicas provocaron grandes inundaciones en Hunan, China y a principios de agosto en el Valle de la Muerte entre California y Nevada y Estados Unidos llovió intensamente durante tres horas y el incremento del agua representó el 75% de la precipitación anual. Mientras tanto en Europa este verano se vivieron sequías extremas ondas de calor e incendios forestales por lo que urge tomar acciones desde lo individual y colectivo para aminorar los efectos de estos fenómenos. Aquí se confirma que una imagen puede decir más que mil palabras o por lo menos construirlas. Dice Alberto Mangel que los diseños de Alejandro Magallanes componen una suerte de tesoro de ideas aforismos y epifanías visuales. Esto nos queda más que claro al ver los ensayos que ha reunido en el libro Las Letras Son Dibujos. El libro tiene como estos capítulos muchos hablan de mi oficio ya sea como diseñador gráfico como ilustrador como artista visual otros son homenajes a personas que me han influenciado que me han influido artistas que admiro algunas y algunos los he conocido y a otras no pero pero bueno pues eso por otro lado tiene como reflexiones respecto a los libros ya sea como los libros hacerlos leerlos como objetos y bueno también tiene textos también algunos enfocados al diseño al dibujo o sea qué significa para mí dibujar Los trabajos reunidos en este volumen el cual carece de índice con la intención de que el lector vaya libremente por las páginas son el resultado de cuestionarse las cosas por el puro placer de hacerlo Justo yo creo que una de las de las maravillas que podemos tener cuando estamos vivos es justamente estarnos preguntando como todo el tiempo y preguntarnos por qué y otra de las preguntas claro que hay que hacerse es por qué no entonces yo creo que con con esas preguntas pues podemos indagar digo de acuerdo a nuestras posibilidades ahora hay muchas cosas que podemos averiguar casi de forma inmediata y pues reflexionarlas entonces yo creo que una de las maravillas que tenemos los seres humanos es justo esta esta parte de la curiosidad Magallanes quien ha escrito novela cuento y ahora ensayo nos permite ver en este libro que se mueve libremente entre la imagen y la palabra como yo me lo imagino es justo como me podré encontrar las cosas que me tocan diseñar que tengo la fortuna de diseñar como me las podré encontrar de tal forma que me lleguen a interesar que me lleguen a sorprender que me lleguen a confrontar que entonces pienso que de esa forma puedes establecer un diálogo con el espectador si hago por ejemplo el cartel de una película bueno lo que quiero es invitar al espectador a que disfrute de esa película o la portada de un libro bueno pues a que te produzca como un interés para 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 ojear el libro y encontrarte con ese contenido que han hecho pues tantas personas que participan en todos estos proyectos Noticias 22 Alberto Aranda Ahora descubramos si el juego ha terminado La Galería 1 del Museo Jumex se transforma en un gran parque de juegos infantiles detrás de esta propuesta se encuentra la artista visual Minerva Cuevas quien ha creado a partir de los conceptos de juego ecología y desarrollo urbano una instalación en la que todos podemos participar La investigación inicial tuvo que ver con parques infantiles y como se han desarrollado históricamente no es solamente una exposición de obra reciente sino tiene ese fin como resolver de que modo podía generarse obra que fuera más participativa Es una exposición distinta porque aquí todo se puede tocar manipular en especial el parquecito de juegos La exposición está basada en la estructura conceptual de la Fundación para el Entendimiento Internacional que Minerva Cuevas constituyó en 2016 como un ejercicio estético abierto a la socialización de la práctica creativa muestra de esta forma de creación es la escultura participativa 200 mamuts casi 25 camellos 5 caballos El mamut que vemos al fondo también tiene que ver con esta solución de participación para irlo construyendo como que la gente pueda también seguir el proceso de hacer la misma obra y la referencia al mamut pues es también a esta zona paleontológica que se descubrió recientemente por el nuevo aeropuerto Durante los meses que dure la exposición la pieza será completada por el público mediante la práctica de la cartonería y utilizando periódicos especializados en finanzas y economía La muestra presenta también otro conjunto de obras como la serie Hélices conformada por aspas de mediano formato que hospedan plantas sectáceas y siempre vivas y donde el artista transforma contenedores de petróleo en objetos que recuerdan a los botes de basura de los parques infantiles La instalación participativa Game Over podrá visitarse en el Museo Jumex hasta el 26 de febrero Con información y texto de César H. Meléndez Óscar Elguera Noticias 22 Hoy es un buen día para echar a volar la imaginación principalmente de los supersticiosos como ya decía Rafa al inicio del programa Veamos Hoy querido televidente es viernes 13 para algunos este día es por demás terrible y es que de acuerdo a varias creencias occidentales este día trae tragedias mal agüero y catástrofes quizás todo comenzó con los cristianos quienes consideran el 13 como un número lleno de infortunios y es que en la última cena había 13 participantes Jesucristo y sus 12 apóstoles el capítulo 13 de la Biblia vaticina el apocalipsis además son 13 espíritus del mal ante las leyendas nórdicas y en el tarot el número 13 significa la muerte si a esto le sumamos que la cultura popular se ha encargado de potenciar estas creencias con películas como Viernes 13 imagínese usted pero por coincidencia quizás en la historia se han registrado sucesos como que el rey Felipe IV de Francia ordenó un Viernes 13 de 1307 que los templarios fueran capturados y llevados ante el Tribunal de la Santa Inquisición en Australia el Viernes 13 de 1939 ocurrió uno de los peores incendios forestales dejando 71 muertos el Viernes 13 de 1972 un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que llevaba 45 personas chocó contra una montaña dejando un saldo de 29 muertos este incidente es conocido como la tragedia de los Andes por si sí o por si no la tradición recomienda no realizar un viaje levantarse apoyando primero el pie izquierdo no pasar por debajo de una escalera no reunirse con 13 personas al mismo tiempo no romper un espejo derramar sal evitar cruzarse con un gato negro dejar un matel blanco en la mesa y por supuesto no casarse Noticias 22 Alberto Aranda Teatro UNAM nos comparte su corte de caja no quiero hacer la función tienes que hacerla te lo suplico no puedo ayudarte en eso fue un año en cierto sentido de enorme alegría por regresar a la actividad presencial en todos nuestros espacios y también en los espacios alternativos y al aire libre si bien recuperar el ritmo durante el periodo pospandémico ha sido complejo y paulatino para las artes escénicas Teatro UNAM concluyó el 2022 con cifras muy alentadoras para su comunidad Tuvimos 39 puestas en escena con más de 570 funciones presenciales para más de 35 mil espectadores son números importantes que abarcan tanto las obras y producciones que se desarrollaron en nuestros espacios A pesar de las adversidades la institución productora logró una programación plena que en palabras de su director refleja un ritmo incluso mayor al que se manejaba antes de la emergencia sanitaria Empezamos con el 30% en nuestros espacios de posible público y terminamos ya a mitad del año en el final del primer semestre y el inicio del segundo con aforos al completo Teatro UNAM no solo produce obras para sí Sus propuestas el año pasado también llegaron a otros recintos como la Casa del Teatro el Teatro Helénico el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris entre muchos otros Ahora que las condiciones lo permitieron colaboró activamente con distintos festivales o eventos de la máxima Casa de Estudios A todo el equipo que conforma Teatro UNAM y las indicaciones que nos ha dado la doctora Rosa Bertrán es colaboremos entre nosotros dentro de Cultura UNAM pero también con otras instancias Asimismo no se ha descuidado su programa académico El año pasado se realizaron 44 actividades virtuales y dos presenciales alcanzando más de 29.800 espectadores Teatro UNAM actualmente ya tiene un eje por el que se conducirá a lo largo del 2023 y queremos refrendar el compromiso de Teatro UNAM en relación a poner en escena las problemáticas sociales que el país tiene eso es algo en donde estaremos sumamente comprometidos nos tenemos una programación ya absolutamente plena como tuvimos el año pasado en donde por un lado estaremos terminando las obras terminando de producir las obras y poner en escena obras que teníamos compromiso de llevarles a escena desde antes de la pandemia Noticias 22 Rodrigo Peredo Sigma Project nos invita a explorar la composición mexicana contemporánea El cuarteto español Sigma Project dedica su más reciente material discográfico a México Se trata del CD Nueva Música Mexicana para Cuarteto de Saxofones contiene cinco primeras grabaciones de compositores nacionales Es el resumen de nuestra relación con un país que nos ha acogido desde el año 2012 y en estos diez años hemos tenido una relación muy cercana muy estrecha con muchas generaciones de compositores mexicanos de los cuales hemos hecho estrenos No ha sido fácil hacer esta selección de obras y lo que hemos querido dar es una una pequeña muestra de las diferentes estéticas que hoy en día se pueden dar en la composición contemporánea en México Originaria de Madrid la agrupación Sigma Project nació en 2017 y se ha dedicado a la reivindicación del papel del Cuarteto de Saxofones Cuarteto por Excelencia del siglo XXI Su propuesta discográfica contiene temas de los compositores mexicanos Víctor Ibarra Ever Pásquez Hilda Paredes Arturo Fuentes y Javier Torres Maldonado Pensábamos que con ellos se podría abarcar diferentes corrientes o estéticas o diferentes trabajos También los compositores y los independientes estamos muy atentos a lo que ocurre socialmente culturalmente artísticamente la inquietud de las sociedades pues eso es una realidad y este disco es justamente el final el final de ese camino El disco fue lanzado por el sello Mod Records de Nueva York y Sigma Project espera visitar México en septiembre y noviembre de 2023 Noticias 22 Karen Rivera Oigan a propósito de música aquí una recomendación de agenda cultural de cartelera mañana sábado 14 de enero en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo que está ahí en Moneda 13 en el Centro Histórico va a haber un recital de música muy interesante donde vamos a escuchar compositores como Mozart como Álvaro Carrillo el programa de la música más clásica la música contemporánea la música fina mexicana no se lo pierdan es a las 2 de la tarde mañana sábado Raquel Waller y Sergio Meneses estarán compartiéndonos este recital que buen elenco vale la pena darse una vuelta mañana 2 de la tarde el Museo Nacional de las Culturas del Mundo además un recorrido por allá se quedan a comer a cenar es un buen plan para fin de semana tenemos una pausa regresamos tenemos todavía artes escénicas y cine como audiencia tienes derechos debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video para más información consulta la página de defensoría punto canal 22 punto org punto mx dibujaba para revistas y periódicos y yo quería hacer otro tipo de digamos arte con eso ahorré dinero para mantenerme fui a parís me inscribí en la escuela de bellas artes ahí que es una escuela malísima una trayectoria una colección y decidí pues irme a méxico brian leeson que encontré en méxico aparte del amor entender y aprender lo que era el arte prehispánico domingo 19 horas un objeto un objeto que está dotado de poderes de comunicar con otra gente esta familia vive a la deriva los niños miedosos a mí no me caen bien por eso nunca juego contigo con un padre ausente un bosque y una época que remite más a la memoria que a coordenadas específicas mi mamá siempre es la última en llegar a qué hora llegan por ustedes madre e hijos tendrán que crecer y soltar sus miedos para sobrevivir estudios churubusco presenta restos de viento dirección jimena montemayor en cinema 22 de 5 estrellas domingo 22 horas adentrémonos en los confines del mundo umbrío de jaime alfonso sandoval lina ha perdido a su madre fue asesinada y su padre sabe quién fue pero no le puede revelar la identidad del criminal sin decirle que él no es humano este es el comienzo de la saga creada por jaime alfonso sandoval toda novela de aventuras y toda novela juvenil también es una metáfora sobre el crecimiento entonces es metáfora sobre justo el crecimiento a partir de la que va saliendo de la infancia por eso yo elegí esos años 13 años que es cuando vas entrando de pleno a la adolescencia y va cruzando la adolescencia lina va creciendo conforme van pasando todos los volúmenes y es un viaje justo a eso es un viaje iniciático mundo umbrio se desarrolla en la frontera en las calles de la ciudad de méxico en el metro y en submundos en donde habitan criaturas de la oscuridad por todos estos lugares pasará lina lina va buscando una cosa pero va encontrando muchas otras cosas va buscando respuestas sobre la muerte de su madre pero encuentra el amor encuentra amigos encuentra la traición encuentra que quiere ella volverse una asesina o realmente lo que quiere es buscar justicia después de las dos muertes la traición y la venganza esta saga llega a su fin en guerra de guerras y la guerra de guerras es el cierre el cierre a todos los personajes a todo el bien a todo el mal a todas las respuestas que se fueron generando en cada una de las series siempre yo tengo mis elementos principales que son mis ejes para escribir que son el humor negro porque van a encontrar mucho humor negro el terror van a encontrar obviamente mucho terror y ciencia siempre voy a poner algo de ciencia aunque sea ciencia fantástica me encanta poner ciencia él nos invitó a recorrer los paseos de la Ciudad de México y encontró en sus rincones poesía esta noche nosotros vamos tras su recuerdo como Oscar Wilde afirma Carlos Monsiváis Salvador Novo pudo haber dicho reiteradamente puse mi genio en la vida y mi talento en mis obras lo que en última instancia no es sino la creencia en la vida como creación artística como en Wilde en Novo el personaje es parte esencial de trabajo literario a diferencia de Wilde la sociedad que lo persiguió termina reconociéndolo y por lo mismo enterrándolo en vida por su parte Hugo Gutiérrez Vega reconoce que a Novo le tocó vivir una época de misoginia máxima era efectivamente un lobo estepario un lobo solitario y al mismo tiempo muy famoso y muy solicitado muy admirado y muy saerido en sí Salvador Novo fue un incendiario de joven y bombero de viejo en sus últimos años ya no era el hombre valeroso y provocador que fue en este aniversario luctuoso del poeta cronista y dramaturgo es recomendable acercarse a su vida y obra a través de títulos como la estatua de sal los diálogos y sus poemas más importantes se encuentran en 20 poemas Espejos y Nuevo Amor en donde abordó la homosexualidad pero también incursionó en la literatura en lengua inglesa al publicar en 1934 Las rimas del lobo del mar Noticias 22 Alberto Aranda Amar es como si fueras parte del ocaso ni antes ni después para estar solos Wow No el poema amor de el gran Salvador Novo que empieza diciendo Amar es ese tímido silencio cerca de ti sin que lo sepas un gran poeta un gran cronista además un hombre que supo leer la ciudad la ciudad de su época por supuesto y ayudarnos a entender cómo se vivía aquel México crónicas fantásticas que tiene de manera particular de barrios tradicionales como el barrio de Coyoacán y ni qué decir por supuesto también del norte del país tiene unas crónicas regias que vale la pena revisitar releer y entendernos a través de la literatura de Salvador Novo Y bueno pues es que imagínate Rafa imaginen amigos pertenecer a este grupo de los contemporáneos estar en la misma generación que Villa Urrutia Torres Bodete que juntos se unieron aunque cada uno dentro de su estilo dentro de sus propuestas en grupos como Ulises que fue una revista y un grupo de teatro que impulsó corrientes muy diversas contemporáneas innovadoras que generación más rica más diversa y pues un legado que hay que seguir valorando explorando conociendo difundiendo y que también en arboló ideales muy interesantes con respecto a la identidad a la inclusión al respeto por los demás ahí está pues el recuerdo esta noche del gran Salvador Novo y cambiamos de tema pero también esta propuesta busca despertar conciencias ¿de qué se trata? Ruido Soy Julia la mamá de Ger hoy se cumplen nueve meses que no sé nada de ella La película Ruido de la directora Natalia Bristain es un caleidoscopio de problemáticas que aquejan al país pero que toma como eje conductor la desaparición de personas Me siento como directora mucho más cómoda en la ficción en este caso además me permitió como entramar estas otras como narrativas que fui entendiendo también en la investigación de Ruido que luego creo que también tendemos a pensar que como que las violencias son células que no se tocan como que las desapariciones son una cosa los feminicidios otra el crimen organizado por aquí la corrupción por allá y al final está todo muy entrelazado también por eso es como muy difícil encontrar o pensar en una salida porque la madeja ya está como demasiado apelmazada yo lo que quiero es saber dónde está mi hija no está sola 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 para mí para mí la peli no se termina de construir Ruido no se termina de entender sino es por las redes que Julia nuestro personaje protagónico va tejiendo con esas mujeres que son atravesadas por otros contextos por otras luchas y la ficción me permitía eso meter el tema de los periodistas la periodista que acompaña a Julia en este caso la búsqueda en campo una abogada de derechos humanos en fin como otras realidades que también aquejan al país y que podría parecer como ambicioso quererlas meter todas en un solo costal pero insisto para mí eso es lo que termina como de redondear la película y darle una caligrafía propia en un momento en el que también afortunadamente otras expresiones artísticas u otras películas ficciones o documentales están hablando del tema documentales como Volverte a Ver de Carolina Corral Las tres muertes de Marisela Escobedo de Carlos Pérez Osorio y Guerrero de Ludovic Bonliu retratan esta realidad de manera más cruda y concisa sin embargo Ruido logra conectar con un público mucho más amplio Noticias 22 Julio López La Coordinación Nacional de Teatro está lista para correr el telón La Coordinación Nacional de Teatro inicia el 2023 con una programación variopinta para enero seis de las obras en el programa corresponden al ciclo La Enate en Escena Es un vínculo que tenemos con la Escuela Nacional de Arte Teatral con la Escuela de Limbal para que los alumnos y las alumnas egresados de la carrera puedan presentar en los espacios del Centro Cultural estos exámenes con los que fueron graduados La leyenda de Robin Hood El Diablo con Tetas y Un Tropel de Mariposas Dinamita el Aire son solo algunos de los proyectos que veremos en escena Además de este ciclo la compañía Teatro en Fuga y Armar Media presentarán una nueva temporada de Conrad El Niño que Salió de una Lata de Conservas Tiene un mensaje bellísimo esta obra es para infancias para teatro para niñas niños y jóvenes y ofrecerá una temporada del 14 de enero al 5 de marzo estará los sábados y los domingos a las 12.30 horas en el Teatro Julio Castillo Para enero también se han preparado una serie de mesas de reflexión sobre diferentes temas como violencia de género en el arte y en el teatro maternidad y creación disidencia de género en las artes entre otros Entonces estamos muy 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 felices de poder arrancar este 2023 con el aforo al 100 afortunadamente también los protocolos COVID han disminuido entonces tenemos el uso de cubrebocas como sugerido por ser un espacio cerrado así que regresamos con todo para este 2023 Toda la programación pueden encontrarla en las redes sociales de la Coordinación Nacional de Teatro Noticias 22 Rodrigo Peredo Hagamos un recorrido por la historia de Teotihuacán no necesariamente centenaria digamos la más reciente El Museo Nacional de Antropología e Historia exhibe piezas que por seis décadas no han sido vistas como parte de la exposición Teotihuacán Proyecto 1962 2022 60 años Es una selección de piezas que ha resguardado el museo a lo largo de varias décadas y que son poco conocidas La idea es conmemorar el inicio de los trabajos en este sitio arqueológico y revalorizar las investigaciones y resultados obtenidos en el lugar Teotihuacán hasta el día de hoy sigue siendo sumamente conocido tanto por el público nacional como extranjero y sin embargo se conocen muy poco de los resultados desde el punto de vista académico porque el impacto que causó la reconstrucción de la zona arqueológica en 1962 hasta 1964 fue tan tan grande que mucha gente olvidó la publicación de los resultados de todo ese trabajo que llevaron a cabo sobre todo los arqueólogos La exposición está compuesta por unas 60 piezas videos fotografías y equipo utilizado en exploración y restauración del sitio arqueológico tres de ellas son las que resaltan junto a las piezas insignia que vienen siendo dos almenas de cuatro que se encontraron en el palacio de Quetzalpapalot por Jorge Acosta uno de los protagonistas principales de este proyecto también una vasija somorfa conocida de manera coloquial como la gallina loca pero que gracias a los estudios más recientes de biólogos especialistas tanto de Lina como de la UNAM nos han ayudado a identificar mejor como una codorniz una codorniz mesoamericana y tenemos también algunas muestras en lítica pulida como lo es una esfera de travertino verde muy parecida a la estela marcador de la ventilla que se encontró también en la misma época la exposición se encuentra en el vestíbulo del Museo Nacional de Antropología e Historia y solo es el preámbulo de una muestra mucho más grande que están preparando para el próximo año noticias 22 Julio López bien nos vamos a despedir con musiquita vamos a celebrar el cumpleaños del tenor peruano Juan Diego Flores que hemos escuchado aquí en varias ocasiones ya he estado en nuestro país es un referente un tenor ligero que hoy llega al quinto piso 50 años y un abrazo a nuestro reconocimiento y nuestro cariño por supuesto a Juan Diego Flores siempre que se encuentran